Un sujeto golpea a su mujer y la abandona junto con su hijo de escasos 8 meses de edad sobre la carretera federal a escasos metros del puesto de control policíaco. Los hechos ocurrieron cuando Jorge Humberto Quiroz de 33 años de edad conocía sobre la carretera federal su camioneta marca pointer color rojo placas de circulación YN44-863 del estado de Yucatán, pero debido a una fuerte discusión con su pareja sentimental Delia Cristina Olam empezó a golpearla para luego arrojarla con su hijo fuera del vehículo en movimiento ocasionando que la joven mujer resultara con golpes en el cuerpo. Los elementos al precatarse de los hechos interceptaron al agresor asegurándolo para luego trasladar a las instalaciones de seguridad pública para su certificación médica y posteriormente ser puesta a disposición del juez calificador.